El número 9, Davis Bertans, con el número 10, Borja Mendia, con el número 11, Levine Hanna, el número 13 es Georgios Boknik, con el número 15, Alex Mombro, el número 17 es Axel Herbel, con el número 20, Teyar Toponovic, el número 31 es Raúl Fiope, y el número 33, Alex Suárez. El entrenador del dominio Bilbao Básquet es el señor Sinto Alonso. Y ahora toca el segundo equipo de su partido.